Oración a San José propuesta por el Papa Francisco El Papa Francisco propuso una bella oración para rezar a San José, hombre de silencio, y pedirle que nos enseñe a ayunar de las palabras vanas. San José, de quien los evangelios no relatan ninguna palabra, pero que, con su silencio, nos invita a dejar espacio a la presencia de la palabra hecha carne a Jesús. El silencio de José no es mutismo, no es taciturno, es un silencio lleno de escucha, un silencio trabajador, un silencio que hace emerger su gran interioridad. Qué bonito sería si cada uno de nosotros, con el ejemplo de San José, lograra recuperar esta dimensión contemplativa de la vida abierta de par en par, precisamente por el silencio. Cultivemos el silencio para dejar espacio a la presencia de Jesús, palabra hecha carne. Aprendamos de San José a cultivar espacios de silencio en el que pueda emerger otra palabra, es decir, Jesús, la palabra, la del Espíritu Santo que habita en nosotros. No es fácil reconocer esta voz, que muy a menudo se confunde junto a los miles de voces de preocupaciones, tentaciones, deseos, esperanzas que habitan en nosotros. Pero sin este entrenamiento que viene precisamente de la práctica del silencio, puede enfermarse también nuestro hablar. San José, hombre de silencio, tú que en el Evangelio no has pronunciado ninguna palabra, enséñanos a ayunar de las palabras vanas, a redescubrir el valor de las palabras que edifican, animan, consuelan, sostienen. Hazte cercano a aquellos que sufren a causa de las palabras que hieren, como las calumnias y las maledicencias, y ayúdanos a unir siempre los hechos a las palabras. Amén.